hola mis amigos ahora vamos a ver cuánto vale el pollo campero en estados unidos es el mismo pollo no es otra receta posiblemente pero veremos si es crujiente como el de guatemala y veremos sus precios a ver cuánto vale acá en estados unidos vamos a ver cuánto vale el pollo señores vamos a ver cuánto me dicen sólo pedimos 12 piezas así que no sé cuánto vale 33 con 12 33 con 12 centavos por 12 piezas de pollo caro carísimo 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 por cierto 32 dólares por 12 piezas de pollo campero en estados unidos guau maravilloso entonces sólo me regresaron 6 dólares con 78 centavos carísimo el pollo se los dejo para todo aquel que le dé antojo del pollo campero es carísimo en estados unidos saludos bendiciones pero por antojo uno lo compra lógicamente aunque es demasiado caro gracias gente este fue un dato muy especial importante de cuánto vale el pollo